Gracias, señora presidenta. En nombre de mi grupo parlamentario confederal, mostrar en primer lugar mi solidaridad al pueblo francés y a las víctimas y familiares de las víctimas por el atentado de ayer. Gracias, señora presidenta. El contexto que permite el Brexit es la falta de alternativas a las políticas antisociales que han generado graves problemas en los sistemas políticos europeos. A día de hoy, el auge de la extrema derecha en Europa, a día de hoy lo que representa Salvini, lo que representa Le Pen, lo que representa el Brexit, es el fin de la diferencia europea. Sí, Europa en algún momento aspiró a ser el lugar donde los derechos sociales y los derechos humanos existían. El contexto en el que se produce ese acuerdo es también el de un levantamiento popular contra el presidente Macron que ha hecho que el presidente Macron asuma que va a tener un déficit del 3,5%. Me llama la atención que nuestros amigos de ciudadanos dijeran que nuestro acuerdo de presupuestos podía ser un problema porque no llegaba al 2% y, sin embargo, se asuma con normalidad que en Francia va a tener un presupuesto del 3,5%. Yo quisiera que mi país tuviera la misma capacidad de hacer política que Francia y creo que este es un tema no menor en el contexto de un acuerdo que creo que podemos asumir que no es bueno. Es un acuerdo. Es un acuerdo que vuelve a poner los intereses de los grandes capitales y de las multinacionales por delante de los intereses de la gente. Es un acuerdo que se inscribe en una crisis de legitimidad del proyecto europeo. A propósito de Gibraltar, tenemos que reconocer que algunos avances se han producido y tenemos que elogiar una cierta firmeza del Gobierno, aunque nos parece insuficiente. Defender la soberanía es defender a la gente. Defender a España es defender a los españoles y, en este caso, defender a la gente del campo de Gibraltar. Históricamente, las soflamas patrioteras de algunos gobiernos de este país han servido para que la gente que trabaja en el campo de Gibraltar sea más dependiente del Peñón y para que esos 13.000 ciudadanos tengan una situación de pobreza y de precariedad que debería avergonzarnos a todos aquellos que nos llamamos patriotas. El patriotismo, aunque a algunos les cueste entenderlos, no va de banderas, va de defender a la gente. Nos hubiera gustado, eso sí, que el Gobierno hubiera tenido la misma firmeza que tuvo con el asunto de Gibraltar a la hora de defender los presupuestos que acordamos en Europa. Por desgracia, creo que todo el mundo reconoce que nosotros hemos defendido ese acuerdo de presupuestos más en España que el propio Gobierno, pero nosotros no podemos defenderlo en Europa. Fíjese, señor presidente, como español, me gustaría que mi Gobierno pudiera hacer lo mismo que va a hacer el señor Macron, asumir que cuando la gente señala el camino, un presidente tiene que seguir el camino que está señalando la gente. A propósito de Cataluña, que es el tema que parece que interesa más a todos los grupos parlamentarios, creo que tenemos que asumir con tranquilidad que hablar de la cuestión territorial en España es hablar de una cuestión histórica, una cuestión que ha estado presente cada vez que se ha abierto un periodo democrático en nuestro país, que la crisis territorial es algo que es habitual en nuestra historia y que seguramente tendremos que asumir con algo más de naturalidad y con algo más de espíritu constructivo. Hace 40 años, en este país se reconoció la Generalitat, una institución republicana previa a la Constitución que la propia Constitución tuvo que reconocer. La Constitución del 78, que fue un texto muy difícil de armar, hablaba ya de regiones y de nacionalidades. ¿Qué significa la palabra nacionalidad, señores de las bancadas de la derecha? Significa reconocer explícitamente en el texto del 78 que España era una realidad plurinacional. Después llegó un debate que fue muy complejo en nuestro país. El término nacionalidad histórica estaba previsto solo para algunos territorios. Y en Andalucía, los andaluces salieron a la calle un 4 de diciembre y ese espíritu llevó a un 28 de febrero que hizo que en nuestro país se construyera una realidad territorial compleja, una realidad territorial que venía a partir de la gestión de conflictos que son consustanciales a nuestra forma de ser como país. Y llegó el café para todos y llegó el Estado autonómico. Y seguramente es un modelo lleno de defectos y seguramente es un modelo agotado y un modelo que no fue capaz de darnos una Cámara de Representación Territorial y que siguió concibiendo el Senado como una Cámara que formaba parte del cementerio de elefantes que necesitaban los viejos procuradores franquistas para tener una salida profesional y que en estos 40 años no hemos sido capaces de convertir en una Cámara de Representación Territorial. Pero ustedes saben, como yo, que cuando hablamos de estas cosas hablamos del papel político que juegan los sentimientos en política. Y creo que no miento si digo que los que tenemos responsabilidades políticas tendríamos que ser capaces de lidiar con algo más de responsabilidad con lo que representan los sentimientos a la hora de configurar la realidad política. A día de hoy tenemos una realidad en Cataluña que es la que es fuerzas políticas independentistas, que representan a ciudadanos que les gustaría que Cataluña fuera un Estado independiente gobiernan legítimamente en Cataluña porque les han votado los ciudadanos. Pero no es menos cierto que en esas elecciones el partido más votado fue Ciudadanos que defiende poco menos que el fin de las comunidades autónomas. Y no es menos cierto que la fuerza política que yo represento aquí ganó las dos últimas elecciones generales en Cataluña. La realidad de Cataluña es una realidad enormemente plural donde los sentimientos están jugando un papel determinante. Y creo que los que estamos aquí al menos deberíamos asumir la obligación de ser responsables. Estamos en un contexto de inflamación. Hemos escuchado decir al presidente Torra algo que no piensa ningún independentista. Porque ningún independentista quiere que haya una guerra en Cataluña. Porque ningún independentista quiere ir al contexto yugoslavo. Y se lo hemos dicho al señor Torra. Usted ha dicho algo que no piensa. A usted se le ha calentado la boca. Porque en política nadie, nadie, estamos libres de que se nos caliente la boca. Y es verdad, y es verdad que hay un estilo político, señorías, que se está imponiendo. Es un estilo marcado por Twitter. Hemos visto lo que ha influido en el conflicto catalán. Todos vimos que cuando el gobierno de la Generalitat tenía tomada una decisión que a algunos nos parecía sensata, apareció un tuit que decía «155 monedas de plata». Y todos hemos visto cómo al presidente de la Generalitat se le calienta la boca para demostrar que es más radical que otros que le critican su estrategia. Y creo que hay mucha gente en Cataluña que, aunque tenga dificultades para decir esto públicamente, lo entiende. Y al mismo tiempo hay que decir que en este país se vive una excepcionalidad indecente. Muchos de ustedes me reconocen en privado que es indecente que sigan en prisión preventiva los presos políticos catalanes al tiempo que algunos trabajan para que el comisario Villarejo salga de prisión. Ojalá algunos de los que reconocen ciertas cuestiones en privado tengan la valentía de reconocerlo en público. Y esto va para unos y va para otros. Ustedes, señorías de la derecha, están en la lógica de la por ellos. En la lógica que está entregada a una estrategia irresponsable de José María Adnar. Se echa de menos una derecha responsable en este país. Una derecha con altura de Estado. Escuché el discurso de la presidenta del Congreso en el 40 aniversario de la Constitución. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo. Pero ojalá el Partido Popular sonara un poco más a Ana Pastor y un poquito menos a José María Adnar. Y al tiempo que hablamos de estas cosas, señorías, se invisibilizan los temas que realmente importan a los ciudadanos en Cataluña y en España. O que importan a mucha gente. Mucha gente que no llega a fin de mes. Que nos está escuchando aquí hablar de banderas pero que necesita un salario mínimo. Parados de más de 52 años que necesitan tener una ayuda y un subsidio. Estudiantes que necesitan que les bajen la matrícula. Trabajadores que están hartos de trabajar en condiciones de precariedad. Gente que necesita un poco de patriotismo de llegar a fin de mes. Que necesita que los sentimientos en política tengan que ver con las dificultades cotidianas que muchos compatriotas tienen para llegar a fin de mes. Y que empiezan a estar hartos de que aquí solamente se hable a gritos y que aquí solamente se hable del tamaño de las banderas. Por eso hoy les tengo que pedir. Se lo dije al señor Torra. Respire, señor Torra. Respire antes de hablar. Respire antes de escribir un tuit. Y se lo digo también a usted, señor presidente del Gobierno. Hay muchos sectores que le están presionando para que usted incendie Cataluña. No lo haga. No es bueno para España. No es bueno para Cataluña. No es bueno para una inmensa mayoría de ciudadanos que necesitan patriotismo. Pero patriotismo del de llegar a fin de mes. Fíjense, voy a recordar algo que me dijo un político que no es de mi partido y con el que tengo muchas diferencias. Cuando me reuní con el señor Urcullu en la Lendacaritza, me dijo algo que me ronda la cabeza desde entonces. Me dijo un buen acuerdo nunca es satisfactorio para nadie. Ojalá, ojalá, expresiones tan sensatas empiecen a formar parte de nuestra cultura política. Un buen acuerdo nunca será satisfactorio para todos. Pero creo que en este país hacen falta más acuerdos. Y creo que en la moción de censura que hicimos aquí se construyó un horizonte de país. Ese horizonte de país para sacar a los corruptos de las instituciones dio esperanzas a mucha gente. Convirtamos ese horizonte de país en una posibilidad de dirección de Estado. En un compromiso histórico entre los que pensamos diferentes para frenar la reacción patrocinada por Aznar y sus tres partidos. Convirtamos ese compromiso histórico en un reconocimiento de que España tiene que ser plurinacional y que tiene que haber un Estado que compartamos todos. Convirtamos ese espíritu de la moción de censura en un nuevo estilo. Cuando hablamos de republicanismo, nosotros no necesitamos citar al gran don Manuel Azaña, al que muchos han manejado a su antojo sin respetar de verdad sus ideas. Cuando hablamos de estilo republicano, hablamos de estilo feminista. Hace falta fraternidad, pero también sororidad. Hace falta empatía, hace falta escucha. Señor presidente, los presupuestos pueden ser un punto de partida. Y no puede ser que nosotros los defendamos más que ustedes. El 21 tienen una oportunidad. Hablen, hablemos, parlemos.